Una mujer que vive desde hace varios años en Colinas de la Esperanza presenta su queja por el alto costo de este mes en el servicio de gas. Asegura que ya terminó de pagar el contador y la instalación del servicio, pero le sigue llegando muy elevado el costo del gas. Somos estrato 1 y sinceramente pues ahorita con la cuarentena no tenemos prácticamente con qué pagarlo. Entonces yo llamé a la empresa, me dijeron que no podían mandar a nadie, yo le digo a ella que es el contador, que de pronto es el contador, que lo colocaron un contador viejo y ella me dice que toca mandar a revisar, pero toca esperar que pase esto y hasta cuándo va a pasar esto, no sabemos. Y la empresa tampoco está atendiendo por el momento, ni tienen funcionarios que vengan a la casa a mirar la situación que está pasando acá. En el mes de marzo la tarifa fue de 29 mil pesos después de haber cancelado la deuda del contador y ahora en abril el pago está para pagar el próximo 27 de 48 mil pesos. A mí me sorprendió, yo dije de 29 mil pesos, los vecinos, el vecino el que le llega más caro 14 mil pesos, porque yo he hablado con los vecinos, ellos me dicen, uy pero es que es muy caro, muy caro, quejese, quejese. Yo no me quejé, yo lo dejé así. Este mes como me llegó tan caro, yo no me voy a quejar porque ya esto es mucho, o sea mucho, demasiado. El contador tiene más de un año de estar cancelado y la revisión también, pero el consumo para solo 5 personas en una vivienda está alto y no hay modo para cancelarlo cada mes.